¡Bandeando! 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 ¡Viva el corazón! Llevará tristeza cuando estás conmigo Y con tus cariño me quita ese frío Y no es conciencia que llegue el atanto Comerás conmigo para padecer diario Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo nos poniera despacio Quiero disfrutar de mi esa cabeza Quiero saborear de tu vida completa Comprar de todo el tiempo que se haga en el barrio Y que ese momento se debe grabar en mí para siempre ¡Qué hermosa experiencia! ¡Se la sabe! A ver, no se escucha llamar, es otra vez ¡Qué hermosa experiencia! Bandeando Solo tus artistas favoritos en Bandeando.fm No busques más estaciones de radio Éntrale a Bandeando.fm